Bueno, pues miren, ya estamos por acá en la cocina de mi mamá. Hoy no estamos en la cocina de la Oci. Ni en la de mi mamá. Ni en la de su mamá. ¿Y qué onda, Oci? ¿Venís a cocinar hoy? Sí, mira, como para hacer una hamburguesa. Y por ahí están consintiendo a Mateo, miren. Camarones empanizados. A cualquier... Hay que echarle repelente. ¿Y qué está haciendo en la olla? Saluda a la cámara, hombre. Bueno, y por ahí están cociendo frijoles colorados con costilla. Bueno, pues como les comentaba, estamos por acá de visitas de mis papás. Y la Oci les vino a cocinar unas Oci hamburguesas. Tan chula que es la Oci, miren. Como quieran sus suegras. Abojate, ahí sí, soy chula. Chula de tu modo. La guisela. La guisela, la Oci. Lo voy a querer más si me ve. A ver una mezcota. Ah, no, porque aproveche por ahí. Bueno, y miren por acá. Tenemos... Hasta el lomito saca ustedes. Una olla de frijoles colorados con costilla. Qué rico. Eso lo hizo la señora mamá. No, a ver mucho ustedes, pero es algo tímida. Camarón. Ya, a ver. Ya, mamá. Ya sé que iba a preguntar al... ¿Ve? Sí. Ay, bien. Estoy compartiendo cocina, miren. Vamos a ver, muévalo otra vez, quiero ver qué rico. Miren. Usted le echó una vaca entera, miren. Pues, ¿no oyeron? Dice que se le saló el arroz, dice... Aquí todo se enseña a usted. Pero si le sigue echando más sal. Bueno, ya regresamos donde mis papás y estamos por aquí con los suegros y nos van a invitar postrecito. Pero como... Ay, ayote también. Ah, también ayote. Pero es que Gisela le quiere preguntar algo. ¿Así es? Mamá, ¿se acuerda que yo una vez vi al gallo picando a la gallina y usted me dijo que cuando el gallo le picaba así a la gallina era porque ahí le estaba poniendo para los huevitos, ¿te acuerdas? ¿Qué le estaba a qué? Picando aquí a la gallina para que la gallina pusiera huevos. Ajá. ¿Viste? ¿Viste? Y dice que no es ahí. Ah, no, es que le... Ah, ya vieron, ya vieron y todos juzgándome y criticando. Es que el gallo pica con el pico aquí. Ajá. ¿Y qué más hace? Después la pico para acá. ¿Va que sí? Pero usted eso no me lo dijo, ¿vieron? Y yo hasta mis 42 años, mamá, diciéndole a Lucy, porque usted me dijo, venga a ver, venga a ver, una vez que mató a una gallina y la gallina tenía un agujerito y usted me dijo, miren ese agujerito, el gallo pica a la gallina. Que él echaba la saliva, dice, y que después salían los huevos. Pero ya vieron, mi mamá no me quiso decir la verdad y vivía engañada mucho tiempo. Es que mire, pues salió, porque Lucy compró pinulito ayer, pero él pidió unas patas empanizadas, unas patitas empanizadas, pero porque era que llevaba un pescuezo. Porque yo pedía aparte pescuesos empanizados. Y entonces Mateo y todos tenían su pieza de pollo, pero le dijo, Manolo me dio a mí un pedacito y yo vine y se lo llamé a Mateo. Pero así, ¿ves? Se miraba puro, como sea, y le dijo a Manolo, Mateo, ¿vos sabes que ese es el, cómo se llama, empanizado del gallo? Ay, también tiroso, le dije, si el gallo no tiene eso, le dije yo. ¿Cómo que no? No, porque cuando pica aquí es que la gallina pone los huevos. Por eso sí, también. Todo por mi mamá, porque ella fue la que me dijo. Y yo le dije que usted sí sabía. No, yo para que no pensaba. Para que sí, pero imagínese, cuarenta y pico años después y sigue pensando lo mismo. Uy, no sé. Por eso yo creo que hay que decirle la verdad a los niños, porque si no hubiera engañado. Vaya, pero mire, el gallo le pica la gallina aquí. Pero no le dijo. Ya no le dijo lo demás. No, y yo sabía y ella decía, no, es que mi mamá dice que así es, dice. Vaya, pero mamá, o sea que el gallo no se puede comer, porque usted nunca me ha mostrado esa parte del gallo. No tiene. No tiene. El gallo solo es un contacto. Saca, es que saca una. Y le transmite a la gallina un líquido blanco. La gallina tiene la venita, ¿sí ve? Ay. Donde llega, donde el huevo va a crecer. Es eso que a veces sale todavía dentro del huevo, ¿no? No. O sea que tú querías verselo al gallo. Es que nunca oigo yo que digan, siempre dicen, miren la matriz de la gallina. Miren los huevos de la gallina, pero nunca dicen los huevos del gallo. Pero el gallo lo que sí tiene son testículos. Por fuera. Por huevo. Pero por fuera. Por dentro. Por dentro. Ajá. Adentro. Tienen los testículos. Entonces, el gallo solo hace contacto con la gallina. Y por ahí le pasa el líquido al gallo. Pero no tiene algo ahí como para explicarle mejor porque no va a entender. Está mentiroso. No, mamá, pero usted ya de grande me hubiera dicho, mija, mire, le voy a contar. No, que yo ayer, a nivel internacional. Impresionante. De claro, me dijo, por eso no dijo su papá. Mirá a la Claudia. Habían siete mil gentes conectadas. Ay, yo ya no quise ver porque ya tenía sueños. Vaya, dice, mi papá sí ve. Y mi papá no comenta, pero sí ve. Y yo le dije. Vas a ver, mataba la risa. Aquí nadie va a decir que estoy mintiendo. Le dije, porque mi mamá eso me dijo. Ay, no. Qué pura lata usted. Bueno, mejor comer esto. Vaya que lo otro, nunca pedí una... Nunca le pregunté, si no sé qué me hubiera dicho mi mamá. Ay, no, díganme la verdad. Por eso mi mamá decía... Le decía a mi hermano. Joaquín. Vos sos varón, no te comas los testículos del gallo. ¿Por qué? Porque solo echas las gallinas vas a andar. Solo picoteando por todos lados. Ah, entonces ya saben, un consejo a la abuelita. No se coman los testículos del gallo, que sí tienen. Pues amigos, ya vieron, aunque sea un poquito ahí, les compartimos de la llegada de nuestro domingo en familia. Estuvimos ahí con mi mamá compartiendo un delicioso almuerzo. Luego pasamos con la suegra. Y amigos que estuvieron en el en vivo se dieron cuenta que la OSI sí vivió engañada. Como yo les dije, la sueguita sí sabía de cómo era el proceso de... ¿De qué le podemos decir? De germinación, ¿no? El proceso del huevo. El proceso del huevo. Así que la OSI quedó con cara de huevo. Pero de la sombra, al saber que su mamá la había engañado, pero eso ella lo dijo que era porque ella era una niña. Entonces... Pero yo le dije, mamá, ya cuando usted me vio grande, me hubiera dicho mi hija, ¿se acuerda? Sí, exacto. Entonces, miren, ahorita ya vamos en camino y la OSI quiere comentarles a dónde vamos. Sí, miren. Fíjense que aquí, del camino a la casa, miren, este camino ya lo han visto otras veces. Nosotros nos queda un Walmart. Entonces vamos a pasar viendo lo que es el... Ay, miren, un perrito ahí en el carro. Lo que es el arbolito que nos ofrecieron. Le queremos dar las gracias a Yamilet. Conocida como la mamayeta. La girasolito. La girasolito. ¿Cuál otro tiene? Estrellita. Ah, pues tiene mucha estrellita. Estrellita. Solito. Y el que nos va a mandar el árbol. Ajá, y Lucía está muy contenta y muy agradecida a Yamilet por tu regalo. Entonces vamos a empezar a cotizar. Vamos a pasar aquí a ver. Ahí también nos queda un semaco. También vamos a pasar a ver. Y el mercado. A ver en dónde... Porque también vamos a comprar algo que no sirva. Porque no se trata de eso. Así es. Algo con las tres Bs. Bueno, bonito y barato. Que nos alcance, ¿verdad? Entonces, porque miren ustedes aquí, puchecas. A veces le piden exagerado por un árbol. No, pero realmente fue un regalo muy especial ahí que recibimos. Sí, sí. Perdonen ahí que se oscurece un poco. Vamos a poder conseguir algo bonito para los chicos. Miren qué cielo tan bonito. Sí, se ve bonito, ¿eh? Calidad. La verdad es que los niños están muy contentos. El año pasado Mateo me dijo, mami, ¿y por qué no compramos uno así como es? Y yo le dije que no, porque no se podía, ¿verdad? Y miren, gracias a Dios y a Yamilet, ¿verdad? Que Dios tocó su corazón para cumplirles a los niños este sueño. Miren qué bonito ese cielo con ese fondo del volcán. Hacia allá se ve más bonito. Miren qué lindo. Sí, sí, aquí se echa de ver. Miren qué linda cola que nos va a agarrar. Pero nos vamos a meter aquí, tal vez se... ¡Hala, miren qué lindo! Ah, qué chile, no sé, ese paisaje. Miren, calidad. Es parte de las bellezas de nuestra bella Guatemala. Aquí estamos llegando al centro comercial ubicado en Villahermosa. Esto se llama Plaza, ¿qué? La verdad no sé cómo se llama, pero... Plaza Villahermosa. No, esto es EcoCentro. Ah, EcoCentro. Ah, ahí está Champero, miren. Champero. Ya se le digo. Ahí está Champero. No, Campero, sino que Champero no. Ahora ya vamos bien llenos. Pura comida. Ay, pura comida de las abuelitas. Ah, te dicen que no les enseñamos. Comimos también ayote. Ayote, pan con café, fruta, de todo. Con mi mamá fuimos a hacer el postre y con mi suera la comida y con un plato fuerte. Menos golosos estuvimos hoy. Sí, pero gracias a Dios. Miren al abuelito vendiendo sus raquetas. Bueno, entonces, gracias Yamilet. Dios te bendiga. Gracias a ustedes por estar viendo este video. Y pues, no sé si aquí dejamos ya hasta que entremos. Vamos a mostrarles aquí el ingreso para que conozcan. Pero como hay cola, continuamos al rato. Bueno, miren, ahí hay tráfico ustedes para entrar al barrio comercial. No sé si se alcanza a ver, pero allá dice Walmart. ¿Ven? Allá dice Walmart. Y aquí está Semar. Entonces nos quedan cabalas dos cosas en el mismo lugar. Y a ver qué tal, cómo nos va en la búsqueda. Primero Dios, que encontremos lo bonito que queremos. Miren qué bonito el atardecer. Me encanta cómo se ve aquí en el teléfono. Bien bonito. ¿Qué piensas, Don José? A mí me gusta más cómo se ve así, no en el teléfono. Bueno, vamos a seguir más adelante. Bueno, pues miren, ya nos agarró un poco la noche. Salimos de Dollar City, que la OSI fue a buscar ahí unas cosas para sus manualidades. Acabamos de estar saliendo de lo que es Semaco. Pero mejor vamos a ir a Walmart, porque Semaco sí está muy caro ustedes. Estamos en Ecocentro Los Álabos. Saludos, nosotros somos los Silver Rocks. Bueno, pues ya entramos a Walmart. Aquí hay una belleza de árboles ustedes, pero... ¿Cuánto? ¿Cuánto? $450. ¡Ay, no, hombre! Estos se pasan también. Esos nos ponemos, pero todos se pasan los colquinos. Por eso hay que cotizar ustedes, porque sí están... Están muy caros esos arbolitos. De hecho, estos ni precios tienen. Miren la OSI se quedó algo asustada, ¿por qué? No sé por qué razón. ¿Por qué será que son tan caros, ven? No sabía. ¿Cuál? Y no es. O sea, se ve alto porque está subido ahí, pero realmente es como aquí. Sí, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar por acá. Pues miren, solo les queremos compartir algo que nos acaba de suceder. Fuimos de compras a Dollar City y contanos a OSI qué fue lo que pasó. Con esto vamos a terminar el video. Lo que pasa es que como a ellos, sus abuelos le dan sus domingos, ¿verdad? Entonces Lucía tenía ganas de unos marcadores. A ella le encantan los marcadores. Y los compró. Ahí viene. Ajá, pero hablando allá, donde estábamos, yo le dije a los y cuánto te debo. Y me dijo, ahí tienes la factura, bueno. Y me puse a ver porque yo compré unas cosas para mi negocio. Y le dije, mira, aquí viene calcomanías y cosas que comer. Pero no dice que vengan los marcadores de la luz. Y entonces la luz ya se puso a llorar y dijo, vea, que el plano no lo sabía. Pero ahorita venimos a revisar. Y aquí están. Miren, espérese, mi amor. Ya sé por qué, ya sé por qué. Espérese, mi amor. Y miren, para que no vean que estamos mintiendo. Ahí dice calcomanías, pasabocas, bolsa, bolsa, bolsa. No, mi hija. Y unos protectores. Pero no dice, no dice los marcadores. Espérese, vamos a ver. ¿Qué pasó, Lucía? Espérame, Lucía. ¿Qué es lo que quiere decir? O tal vez la señora nos puso como la lista de los marcadores. Ah, y eso es lo que está diciendo así, mamá. Vaya, pero ella lo metieron y nos lo cobraron. Entonces, miren, pues cualquiera dice su fibra, mamá. De hecho, a nosotros nos pasó lo contrario en Autodolack City. Sí, que compramos algo y no lo metieron a la bolsa. Y sí nos lo cobraron. Pero es totalmente una tienda diferente, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué vamos a proceder? Les vamos a ir a decir. Bueno, pues vamos a pagar, que es lo correcto. Y a la vez, pues que los chicos se den cuenta que... Y que esto es lo que hay que hacer, ¿verdad? Sí, porque Dios todo lo ve y Dios no se queda con nada. Bueno, pues vaya, doy yo, sí. Yo me quedo a esperarlos. Bueno, amigos, muchas gracias por seguir viendo los videos. Nosotros somos los Silver Rocks. Se fue la OCI. Gracias por ver el video.